Hace tiempo Que no duermo lala Por buscar a mi gallito lala Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui A ustedes les recomiendo lala Que si alguno lo encontrará Lala pobrecito lala Mi gallito lala Me lo pusiera a entregar Que me las alas doradas Lala y la crezca Colorada lala Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui Mueve el pico lala Mueve el pico lala Mueve el pico lala Mueve el ala lala Mueve el ala lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui Música Música A ustedes les recomiendo lala Que si alguno lo encontrará Lala pobrecito lala Mi gallito lala Me lo pudiera a entregar Música Tiene las alas doradas Lala y la crezca Colorada lala Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui Mueve el pico lala Mueve el ala lala Y dice Quiquiriqui